Música Iniciamos nuestra sección de entrevistas, hoy estaremos hablando sobre el sector cafetalero. Para ello nos acompaña José Eliezer Sierra, representante por Antoquia ante el Comité Directivo y Nacional de la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia, quien nos dará detalles sobre la reunión ordinaria de la Organización Internacional del Café, la cual se efectuó en Kenia, Nairobi, donde destacaron la caída de los precios del café en el mercado internacional. Bienvenido a Noticias del Agro, señor Sierra. Existe una gran preocupación por elevar los precios y el consumo interno del café, así como también la urgencia de lograr una caficultura verdaderamente sostenible, lo que ha generado que se planteen algunos otros temas en la reunión. ¿Puede comentarnos sobre ello? Cordial saludo para toda la audiencia de Agrotendencias TV. Los principales temas que se trataron en esta reunión de la OIC es la coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial por el tema de los bajos precios. Este tema fue abordado no solamente como una crisis cafetera, sino como una crisis humanitaria, que es lo que estamos viviendo en este momento todos los caficultores del mundo. Hablando un poco de la reunión ordinaria de la OIC que se realizó en Kenia, sabemos que planteó la importancia de la reorganización del sector cafetalero en Colombia, centrando su atención en crear alternativas a fin de que los productores sean más competitivos en el mercado internacional, ante los bajos precios del café. ¿Puede indicarnos ante esta situación cuál es el papel del Estado ante la crisis que afecta a los sectores nacionales, tanto público y privado, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población afectada? En este momento todos los países productores están apoyando desde sus gobiernos a los caficultores. Gobierno que no apoye el caficultor es caficultor que tiende a desaparecer, porque no de otra manera podemos subsistir ante esta crisis. Obviamente no queremos per se estar dependiendo de las ayudas del gobierno. Tendremos nosotros que volvernos más productivos, mirar cómo rebajamos más costos y de qué manera podemos hacerle sentir a la industria cafetera mundial que nos tienen que pagar un precio más justo por nuestro producto. Si bien existe una alerta emitida por la Organización Internacional del Café ante la problemática que enfrentan los productores cafetaleros en el cultivo por los bajos precios del mercado, según su opinión puede indicarnos cuáles son los desafíos que enfrentan los cafetaleros a nivel internacional. Los cafeteros en el mundo en este momento tenemos grandes desafíos. Primero que todo, sembrar variedades más productivas, volvernos más eficientes, tratar de comercializar nuestro café cada vez con menos intermediarios. Tenemos que volvernos más proactivos en tema de fijar nuestro café a futuro, estar muy pendiente de la bolsa y de las oportunidades que nos ofrezca el mundo cafetero para poner nuestro café a un precio mejor basado en nuestra calidad. Entendemos que el objetivo principal de estas reuniones es poder responder ante la situación de crisis que atraviesan los productores cafetaleros. En este sentido, el Estado le suministra apoyo económico a fin de solventar la crisis. En este momento en Colombia el gobierno nos está dando un apoyo, apoyo que valoramos mucho, pero que consideramos no es suficiente. Se está entregando en este momento un IJEC al productor con un piso de 715 mil pesos. Quiere decir que el gobierno en este momento no reconoce la diferencia por nuestra carga de café de a como la estemos vendiendo hasta 715 mil pesos. Lo consideramos insuficiente ¿por qué? Porque tenemos unos costos de producción de 782 mil pesos y si el gobierno nos pone para la ayuda un techo de 715 mil, quiere decir que todavía estamos perdiendo plata en la actividad cafetera. Ya para finalizar, hablando de la difícil situación de la caída de los precios del café en el mercado internacional, ¿existen otras medidas de apoyo al productor cafetalero? Obviamente la federación también nos viene apalancando con otros programas, como es el incentivo a la renovación, el tema de deuda, que también ayuda mucho como un paliativo a la actual crisis que estamos viviendo. La institucionalidad, la dirigencia cafetera, el comité directivo en particular, sigue insistiéndole al gobierno que revise un poco el tema de las ayudas para que ataquen verdaderamente la actual crisis que estamos viviendo. Agradecemos al señor José Eliezer Sierra, representante por Antoquia, ante el Comité Directivo y Nacional de la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia, quien nos informó sobre lo planteado en la reunión ordinaria de la OCDI, Organización Internacional del Café, efectuada en Kenia, Nairobi, donde destacaron el tema de la caída del precio del café en el mercado internacional. Nueva y última pausa en Noticias del Agro, recuerde que si desea realizar algún aporte para el sector sobre su país, contáctenos a prensa arroba agrotendencia punto tv y con mucho gusto procesamos su solicitud. Ya venimos. Conoce todo lo referente al cultivo de flor de camaica en Agropedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!